Si ese es el compromiso tan firme que su partido había adquirido con los vascos y las vascas, si un compromiso firme en el Endacari que más ha hecho por erradicar el terrorismo, en favor de la lucha contra el terrorismo y para sacar de las calles todos los símbolos de quienes apoyan al terrorismo, es tan endeble como para amenazar como consecuencia de un rumor. En política, cuando se cree de verdad en algo y se apoya algo tan importante como ese gobierno de la esperanza que tantos ciudadanos hoy ven en Euskadi y fuera de Euskadi, hay que demostrarlo con hechos, no solo con palabras. Y creo que este gobierno, el gobierno de España y el gobierno del Endacari Pachi López, han hecho mucho por demostrar cada día esa intachable lucha contra el terrorismo que merecería apoyo sin fisuras y un aplauso generalizado de la sociedad, que lo tiene. Espero que no haya ni una sola duda del Partido Popular a partir de este momento.